Na, 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 let's go Mapuro, se limita a la hora de romper su cumbú Un cumbú más caliente que su burra y tú Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de tener el control Amárame ese cuerpo, mamá, yo te fui strong Sube, se te empeza, lento, tape el movimiento Lento, lento, ya Rumpé, rumpé, rumpé Baby, ya Rumpé, rumpé, rumpé Ese fue apoyado Rumpé, rumpé, rumpé Venga ya R-U-R Rumpé, rumpé, rumpé Break it down Rumpé, rumpé Tu es un apoyado Rumpé, rumpé, rumpé Break it down Boy, chile, 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 chile Buscando una gasta, chile Yo no encono todo eso que traes Yo, baby, que la queráis Oh, 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 el directo Oh, oh, nadie got chillado Coro, chile, musé, rati, d-a-u Need you for the old me Need you for my sanity Need you to remind me where I come from Gang, you remind me of my gravity Call me when I'm tumbling, spiraling, plumbing It down to earth, you keep me down to earth Call me on my bullshit Died of me and say my booty getting bigger Even if it ain't Tell me even if it rain Tell me even if it pain you I know I know I be difficult You know I be difficult You know if you're difficult Hoping you're harder Hoping I'll never find out That you're anyone else Cause I love you Just how you are And hope you'll never find out Who I really am Cause you'll never love me You'll never love me You'll never love me But I believe you when you say it like that Oh, they mean it when you feel like that Oh, I believe you when you say it like that You know she really loved me Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otra vez Suave, besa, besa Besa, besa, besa Suave, besa Suave, besa Suave, besa Suave, besa Suave, besa Suave, besa It's another day, another chance I wake up, I wanna dance So as long as I got my friends I'm better Grand new flow when I ride DJ bring that back You ain't never hit a track like that Shit might snap, booty go clap Roll up in the beans Looking like a teen stack When I rock make it bop in my car And it bang 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 And it bang 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 like yo Yo bla 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 Yeah he got bands in the bandle Missy got dudes in Orlando Buying me bags and new shoes and new clothes and everything I know that he paying for Yeah he be who give me up Yeah he be who give me up Watch what I'm gonna do when I get up on you, papi, pecho Or zoom and zoom in Hey Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo las paredes de tu laberinto Le acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Super chupi, super chupi, super chupi R.I.P. To the MACDRE Uh Put the slap again Bout to bring the movement back, we going African My bruh put a Xanian activist Bout to nod off, bruh, wake up Baby Davis, where you been, bruh? On 80, on 80, in the bend, bruh And my Mazi, with Tazi I bought that from life for the party And I just wanna party with somebody's body Get a little naughty and turn out the party Like, yeah, I'm in your B's face With the B's face, this album, not the B's Now can I get it, who I'm in a villain with Oh, I came with it too, I'm still chillin' with The sound that we started, they still in it But that just let us know they still feelin' it I'm still feelin' it I'm still feelin' myself I'm still feelin' myself I'm still feelin' it I'm still feelin' myself I'm still feelin', I'm still feelin' it I'm still feelin' me Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo, estoy robando por tu culo Ella no se pone los cuantos y pa' coger frae con el culo Demasiado locatrona, no le para, nananena Cuando se me ponen cuatro, la pongo fina Y ya to' to' la vaina, parece brasileña Súbete en el tubo que te jugada con la leña La Van Pros me dio una tatuilla Y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón, que no se encasquilla Si te doy la hora de mis roles, tú te quilla El tiguerón, que no se encasquilla Te doy la hora, tú no te quilla Pídeme los pátanos, pero a mí el ton, ton, ton Me chucar lo sabe con este pilón Para igual yo por más que me caiga atrás no tengo clon, clon Siempre gano fácil, pero nunca cojo Báilame suave, suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby, tú no ves que sobra el tigueraje Les dije, soy maletero pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, en el tubo Suave 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 Suave